Junto a Tramontina, Chapsuí de brócoli. En el wok de Tramontina, caliente el aceite y agregue los pimentones, el brócoli, la zanahoria y los champiñones. Cocine durante 3 a 4 minutos, revolviendo a menudo. Agregue el ajo, el jengibre, el ají, los cebollines y revuelva. Agregue el caldo de verduras, la salsa de soya y la miel. Decore con castañas de caillú y acompañe con arroz integral.